Pienso el debate de la primera proposición no de ley del grupo parlamentario mixto sobre la titularidad, uso y disfruto del inmueble denominado El Olimpo y radicado en Bilbao. Tiene la palabra el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues tratando de no excederme en los tiempos, señalar, traemos una cuestión que ha tenido su recorrido en las instituciones vascas, fundamentalmente en el Ayuntamiento de Bilbao y en las Juntas Generales de Vizcaya, y que no trata de otra cosa que la devolución de los terrenos y las instalaciones conocidas como El Olimpo o conocidas popularmente en Bilbao como el cuartel de la salve de la Guardia Civil. ¿Por qué traemos esta petición? Son muchos y múltiples los factores, pero me centraré en los que para nosotros son más básicos o primarios. Este solar y estas instituciones fueron adquiridas por la Diputación Foral de Vizcaya en 1925, que es quien construye, además, los edificios que están situados en dicho solar, en el Olimpo, en el cuartel de la salve. Se cedió al Estado, fundamentalmente o principalmente a la Guardia Civil en 1958. Es, por tanto, una decisión que nace en el franquismo y que se materializa mediante un traspaso entre instituciones que obedecían a la lógica del franquismo, no a la lógica de otra índole o otros ciudadanos. Creemos, además, que la Diputación Foral de Vizcaya, en la medida en que no tiene competencia alguna sobre funciones de policía, pero que además sigue siendo la propietaria del inmueble, lo que tendría que hacer es recuperar este terreno y ponerlo a disposición de los bilbaenos y las bilbainas. Para quien no lo conozca, el cuartel de la salve, las instalaciones del Olimpo, están situados en una zona que ha acabado siendo céntrica en Bilbao por el crecimiento limitado que Bilbao puede tener por su propia orografía y que podría prestar un servicio, desde luego, muy diferente al que ha venido prestando durante más de 50 años. Creemos que, además, tal como recoge el registro de bienes inmuebles de la Diputación Foral de Vizcaya, esa cesión, que no donación, esa cesión se hizo bajo la condición de que revirtiera sin cargas ni concesiones al abandono de dicho vestido. Por tanto, si lo único que hace falta para que ese terreno vuelva a ser de sus legítimos propietarios, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya y, por extensión, de los vizcainos y vizcainas, lo que hace falta es que este Congreso decida que se abandone dicho destino. Y creemos que ese es el debate principal, ya que es un bien reversible con origen en cesiones. Creemos que la Guardia Civil no cumple apenas funciones en Euskal Herria. En la actualidad creemos, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, que en Euskal Herria la tasa de policía por habitante, 7,1 sobre mil, es de las más altas de Europa y que, además, en este caso, en el caso de la institución de la Guardia Civil, su presencia cada vez se verá más limitada por su limitación en funciones, dado el despliegue y el carácter integral de la propia Erchancha. Creemos, además, que esta instalación, como otras, acabarán siendo infrautilizadas y se mantienen. También únicamente entendemos que, como estandarte de la presencia, en este caso, de la defensa nacional, así se hizo, por ejemplo, para defender la permanencia del Ejército en el cuartel de Loyola, en Donostia, y no con otra cosa. Creemos que, si creen que necesitan tener presencia de la Guardia Civil en Bilbao o en cualquier lugar de Euskal Herria, nosotros, evidentemente, estamos en contra y así lo hemos reiterado, tendrán sus propios recursos, en este caso el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior, dado el carácter armado de la Guardia Civil, para poder plantearse con sus propios recursos buscar una ubicación que, desde luego, no sea a costa de los vizcainos y las vizcainas. Y, además, creemos que sería la mejor manera de dar cierre, de poner colofón a una historia que, para nosotros, es una historia marcada por el recuerdo de cientos de personas que han sido torturadas, según estudios impulsados por el propio Gobierno vasco, en dichas instalaciones. Por eso, presentamos la...